Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todes. Un aplauso para romper un poco el hielo porque acá, entre la luz de decir la verdad y los nervios, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Lo que se puede. Bien. Bueno, de nuevo, bienvenides a todes a este ciclo de charlas que ahora estamos ingresando a la segunda parte. Hace algunos minutos allá afuera estábamos escuchando miedo un ataque acústico desde el balcón de nuestra casa que siempre nos gusta habitar y llenar de ruidos y de palabras. Escuchábamos qué se construye a partir del miedo junto con María del Carmen Verdú y Claudia Cesaroni que dialogaron en este formato podcast a partir de la represión y del miedo como control. Así arrancábamos esta jornada del día y ahora seguimos, ¿no? Ahora vamos a seguir con cansancio, la charla que va a suceder en este hermoso auditorio. ¿Cómo se detiene el mundo? No somos solo un cuerpo agotado, es un poco la idea que tiene esta mesa. Nos acompañarán Lucy Caballero, Gio Perchivale y Corina Rodríguez Enríquez que van a problematizar sobre el trabajo y sus consecuencias. Aprovechamos que ya dijimos sus nombres y las invitamos, les invitamos a si quieren irse acercando mientras yo sigo hablando. Así hacemos este momento del acercamiento al escenario quizá un poco distinto. Si nos detenemos solo en su acepción, el trabajo no es más ni menos que la capacidad humana de crear todo aquello que sea necesario para satisfacer las necesidades propias y la de su entorno. Todas las actividades humanas que pueden responder a una necesidad o a un deseo. Esa capacidad creadora es la que nos permite pensar, planificar y llevar adelante cualquier tipo de actividad o de acción. Pero cuando salimos al mundo real, que es bastante crudo, terminamos obligades a vender esa capacidad como una mercancía más, que el sistema vuelve en nuestra contra. Y nos empezamos a preguntar, ¿por qué ya es lunes otra vez? Y si además pensamos en las actividades que necesitamos para poder volver a ir a la fábrica, a la oficina o a la escuela cada día, como cocinar, limpiar, crear alesía, o cuidar a nuestros adultos mayores, tenemos que considerar al trabajo más invisibilizado de todos, ese que garantiza la reproducción de nuestras vidas, que es el trabajo doméstico. ¿Podemos entonces detener este mundo en el que vivimos? ¿Podemos hacer agujeros en esta realidad? Intentaremos responder estas preguntas junto a Lucy Caballero, licenciada en Sociología, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, coautora del libro Una lectura feminista de la deuda, vivas, libres y desendeudadas nos queremos, e integrante del colectivo Ni Una Menos. También vamos a estar charlando aquí a nuestro lado con Gio Perchivale, licenciado en comunicación social, ilustrador y community manager, líder de comunicación en Contratrat Trans. Además, por último, pero no menos importante, Corina Rodríguez Enríquez, economista, doctora en ciencias sociales, docente universitaria e investigadora independiente del CONICET, con sede en el CIEP, el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Para dar entonces inicio a esta charla, vamos a escuchar un audio de Marta Dillon, periodista y activista y además amiga de esta casa. Desde los feminismos, por otra parte, veníamos discutiendo, proponiendo, diagnosticando, digamos, en relación a qué sería un buen vivir, de qué se trata la comunidad, de qué se trata las tareas de cuidado y de reproducción de la vida, qué vida queremos vivir, ¿no? Y la pandemia eso lo deja expuesto, pero a la vez, y eso a mí me resulta bastante grave, a la vez hay como una cosa que nos pasa siempre, las feministas como cierto disciplinamiento de, bueno, frente a la urgencia, frente a la emergencia, bueno, hay cosas que pasan a segundo plano, ¿no? Bueno, vamos a disparar entonces la primera pregunta, que para mí no es muy sencilla, les pedimos disculpas desde ahora, pero lo primero que nos surge es preguntarnos qué pasa con el trabajo, ¿no? Como esta cuestión de la famosa pospandemia que nos dice, bueno, pero ya es tan necesario estar ocho horas metidas en nuestras oficinas, a la vez esa necesidad de las tareas de cuidado, de que se sigan manteniendo, hacernos estas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es empezar con qué pasa con el trabajo. La que quiera, la que quiera. ¿Cuánto, más o menos, intervenciones de cuánto? No, no hay. No se hay manejando. No, vamos a manejar. Sean libres y nos pegan cualquier cosa. Bueno, primero la invitación, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en esta casa y con los compañeros. Bueno, me parece que tanto en el audio como un poco lo que decían ustedes en la introducción, hay en la pandemia un hito para pensar el trabajo, ¿no? Una especie de, la pandemia fue como una especie de escenario de visibilización de cosas que ya veníamos diciendo y que, bueno, muchas compañeras vienen diciendo hace muchísimos años. Y yo diría, la pandemia evidenció que el mundo del trabajo es absolutamente heterogéneo, que han quedado vetustas, categorías e imaginarios, incluso desde el lugar de la izquierda, la idea de que, por ejemplo, que el trabajo formal es hegemónico o que es la forma predominante en la cual vendemos nuestro trabajo, pero también, bueno, visibilizó un montón de trabajos que desde los feminismos veníamos discutiendo también como la relevancia de esos trabajos que quedaron, que quedó muy en evidencia, ¿no? Nosotras decíamos que la idea, primero que hay que discutir la idea de tensión de la pandemia, esa idea de cuarentena que no funcionó para los trabajos de cuidado, pero también para los trabajos comunitarios, pero también para lo que se llamó trabajo esencial, y también discutir fuertemente, bueno, la pandemia dejó clara muy evidentemente que, digamos, cuáles son los trabajos que no se pueden detener en un momento de crisis y paradójicamente la idea de esencialidad de alguna manera funcionó más como una naturalización, en el sentido de que se naturalizó que son ciertos cuerpos los que hacen esos trabajos, pero que no implicó mejoras, ni mejoras en la remuneración, ni mejoras en derechos laborales, y por último diría que un tercer punto que nosotros laburamos mucho es que la pandemia de alguna manera cambió la relación entre trabajos productivos y reproductivos, o sea, hubo una reconfiguración generalizada que tomó como escena la reproducción de la vida, dejaría ahí como para iniciar y después en todo caso seguirla. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por estar acá, me parece un tema súper interesante que se viene debatiendo ya hace bastante, justamente creo un poco que la cuestión de la pandemia no solo aceleró un montón de procesos que ya veníamos haciendo, sino que también justamente puso en evidencia. Lo que a mí me surge un poco pensando en esto es, bueno, qué pasa también con todas esas personas que no acceden también a los trabajos, ¿no? Yo trabajo justamente en Contratatrans, que es un programa de inclusión laboral para personas travestis, trans y no binarias, y muchas veces nosotros desde Contratat, que somos todas personas trans, vamos e interactuamos con personas de empresas, y a veces son empresas gigantes, a veces son empresas muy chiquitas, a veces son gente que simplemente quiere contratar a alguien y está buscando la forma de hacerlo. Y a veces tenemos esto de, bueno, hay empresas que nos dicen, bueno, ahora las personas pueden elegir en qué trabajar y cómo trabajar, y si no se puede hacer home office, entonces no quieren tal trabajo. Y me hace pensar un poco en la burbuja en la que también viven estas personas, de que hay gente que puede rechazar un trabajo, digamos, hay gente que tiene la opción de elegir qué trabajo hacer, tiene la opción de ver en qué condiciones lo hace, si respeta los derechos laborales, e incluso aunque respete los derechos laborales, puede no convencerle y preferir otra lógica de trabajo. Y esto con las personas trans muchas veces no pasa, porque la mayoría de nuestra población no tiene estudios formales, no tiene experiencia formal, todos trabajan. Eso me parece importante porque podemos hablar de trabajos formales y trabajos informales, que las personas trans seguimos trabajando, incluso aunque el mercado laboral formal no nos emplee por cuestiones discriminatorias o por justamente falta de esa experiencia laboral o experiencia académica. Pero el problema es qué pasa con esos trabajos, porque esos trabajos muchas veces no respetan derechos humanos, no nos podemos sostener económicamente, entonces vivimos en situaciones que son horribles y que ninguna persona tendría que vivir muchas veces. Y por otro lado también nos pone a plantear, bueno, cuáles son las lógicas que tiene cada uno de esos trabajos, porque nosotros desde Contratada hacemos también capacitaciones para las empresas, para hablar sobre la situación específica del trabajo de las personas trans y de la situación sociolaboral de las personas trans. Entonces, muchas veces a lo que vamos es, ¿realmente necesitas que esta persona tenga este estudio para este puesto de trabajo? ¿O vale más que la persona tenga la intención, tenga capaz una experiencia que no es formal porque no fue en un trabajo, pero tiene experiencia, por ejemplo, en ventas desde otro lado? Entonces, un poco replantear esas lógicas y ver el potencial de las personas en el trabajo y no solamente qué hicieron antes o si llegaron a acceder a tal o cual título o a cual o tal puesto. Yo me sumo, ¿está andando esto? Me sumo a lo que decían los compañeros. Creo que la pandemia y esta situación de pospandemia está mostrando justamente la heterogeneidad de las situaciones de las personas respecto del mundo del trabajo, remunerado y no remunerado. Está mostrando la intensidad, ¿no? Y por eso me parece súper pertinente cómo plantearon esta parte de la conversación en torno a la idea del cansancio. Creo que un sábado de noviembre, pospandémico, si preguntamos cómo andan en términos de cansancio, estamos todos detonades. Y creo que también mostró o aceleró, como se decía aquí, ciertos procesos de trabajo. La pandemia implicó algo que me parece que permanece, que es la dilución de los límites entre el trabajo y el no trabajo, el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Y volvió la vida como un continuo de trabajo y de cansancio. Y aún con estas nuevas formas de trabajo que también se fueron consolidando y que habilitan las nuevas tecnologías y demás, me parece que algo que también pasa con la cuestión del trabajo es la persistencia de una narrativa en torno al trabajo muy asociada a esta idea que ustedes nombraban al principio de qué se considera trabajo y esta asociación del trabajo con el esfuerzo, con el yugo. Me parece que sigue consolidada una narrativa vinculada con la meritocracia productivista, y que a pesar de que la pandemia visibilizó todas esas otras actividades que hacemos las personas y que han resultado tan claves para sostener la vida en contextos tan extremos como fue el de la pandemia y el confinamiento, la jerarquización y valorización de los distintos tipos de trabajo persiste y se expresa en remuneración o no remuneración, nivel de remuneración, protección social o no protección social, condiciones laborales. Y lo último que quisiera decir en este arranque es también la posibilidad que tenemos de vincular el cansancio y este tramo de la conversación de hoy con el anterior que hablaba del miedo. Yo creo que el miedo también es algo que navega por sobre el mundo del trabajo, por lo menos se me ocurren en dos sentidos. Uno es el miedo a perder el empleo, el miedo a perder el trabajo remunerado, el miedo a perder la fuente de un ingreso monetario, que es un miedo que se acrecienta en la medida en que se mercantiliza la vida, y para acceder a lo que necesitamos y deseamos, necesitamos ingreso monetario. Entonces el miedo a perder esa posibilidad de tener un ingreso monetario que nos garantice condiciones materiales de vida me parece que es algo que persiste también. Y me parece que el otro miedo es el miedo a las cuestiones que pasan en los entornos laborales. Me gustaría traer aquí la cuestión de la violencia, la cuestión del acoso que está tan presente y que en algunas actividades laborales específicamente toma formas agudas, como puede ser el propio trabajo doméstico de cuidado remunerado, que es un trabajo muy pasible de múltiples formas de violencia. En esto que decían del miedo, también una de las preguntas que nos hacíamos y vinculada obviamente a todo lo anterior que dijeron es, ¿quiénes son los posibles sujetos de cambio en este mundo del trabajo? En este mundo del trabajo que cambió tanto o que quedó tan explícita en un montón de cuestiones desde la pandemia, pero que así todo pareciera que esto, que nada cambió y sin embargo tenemos mucho más abiertos los ojos. No sé si respeto. ¿Querés empezar vos? No sé si tengo una respuesta. Me hace pensar un poco quiénes pueden ser los agentes del cambio. Yo creo que hay muchos factores encima que se van juntando y pensar quién puede ser el agente del cambio. Yo creo que un poco somos todos igual, todas las personas que trabajamos, pero sobre todo todo lo que es agrupación, por decirlo de alguna forma, sindical, que no necesariamente tiene que ver con una afiliación sindical, sino a una cuestión de agruparse con pares dentro de los espacios laborales, dentro de los espacios comunes y luchar por esos derechos también que corresponden, pero que la mayoría de los lugares, en especial los formales, tristemente, no los respetan o hacen todo lo posible por evadirlos lo más posible. Es una de las cosas que me parece que más podría generar un cambio, pero también pensar un poco el trabajo desde otras lógicas, pensarlo desde qué es trabajo. Porque, por ejemplo, quiero traer un ejemplo que hemos estado analizando mucho en el programa, que es qué pasa con las personas que ofrecen servicios o tienen emprendimientos propios. Entonces, técnicamente no es un trabajo formal, porque las personas no están haciendo un aporte jubilatorio, no están con una cantidad de plata fija que le entra todos los meses, pero es la forma de trabajar que tienen para sobrevivir ante la expulsión muchas veces social y laboral. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Cómo gestionamos ese tipo de vínculos laborales? Porque a veces decís, bueno, no te puedo emplear durante, no sé, más de tres meses, pero puedo darte trabajo en este evento específico para que hagas esta tarea específica. Y cómo gestionás ese tipo de trabajo, porque ya no es una forma de emplear a una persona y tampoco le genera una sostenibilidad económica a esa persona. Pero, ¿cómo hacemos para seguir generando un círculo de compra, venta y distintos tipos de contrataciones que pueden hacer que esta persona se sostenga económicamente con un trabajo que capaz incluso le gusta más y le genera muchos más beneficios que un trabajo formal muchas veces? Me parece que ese es un punto que está para analizar y que puede también ser un poco factor de cambio. Yo he pensado un poco en el audio de Marta y también un poco a veces que tiene que ver también cómo miramos la temporalidad de los procesos. Quizás hay que hacer como una mirada un poco más larga y preguntarse de qué procesos de lucha veníamos o venimos y que un poco la pandemia interrumpió. Como decía Marta, pero que también lo dicen un montón de feministas alrededor del mundo, digamos que la forma en que se contestó a la pandemia, bueno, con encierro, con más trabajo, peor remuneración, era una de las maneras posibles, pero podrían haber sido otras, ¿no? Se podría haber fortalecido mucho más los sistemas de salud, se podrían haber aprovechado la pandemia para remunerar trabajos, para avanzar en sistemas integrales de cuidado, bueno, todo eso no sucedió en ningún lado del mundo. Y creo que nosotros veníamos, particularmente en Argentina, veníamos de un proceso muy importante, digamos impulsado por los feminismos, que no casualmente utilizamos la idea de la huelga, ¿no? La huelga y la idea de nosotras paramos, que tenía mucha... Claramente la pandemia parecía la imagen invertida de eso que habíamos estado cultivando en imaginación política en los últimos años, que justamente tenía que ver con una interrogación en nuestra vida cotidiana sobre cuáles son las tareas que hacemos, cuáles están remuneradas, cuáles no, pero también cómo se relacionan esas tareas con los mandatos de género, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito comunitario, como en el ámbito laboral formal, el mercado laboral formal. Y había como una discusión muy importante en los feminismos que tenía que ver con cómo apropiarse del tiempo para nosotras, decíamos, o para nosotres, ¿no? Que es porque algo que para mí está en el corazón del conflicto hoy es la disputa por el tiempo, ¿no? Un tiempo de vida que está de alguna manera atacado por trabajos, por muchos trabajos, pero con pocos ingresos, por deuda, que después seguramente vamos a hablar de eso, ¿no? Porque la deuda también es un motor de precarización laboral, es decir, el endeudamiento también es una forma de compelirte a trabajar más para pagar las deudas y de cansarte más y de tener miedo, miedo a no poder pagar tu deuda. Entonces hay una relación orgánica entre deuda y trabajo, entre deuda y trabajo precarizado, entre deuda y trabajo no remunerado, y eso es importante también porque la pandemia también fue un momento, un relanzamiento del endeudamiento cotidiano. Y entonces veníamos de ciclos de lucha del feminismo donde estaba muy puesta en primer plano la discusión del trabajo, de la remuneración, de quiénes trabajan, de cómo se valoriza, de qué se reconoce, y después creo que eso es un posible vector de cambio, pero también sumaría a luchas muy concretas como las de la economía popular, por ejemplo, que por hoy están siendo de las más atacadas en los medios de comunicación, desde la mañana hasta la noche, hay una avanzada tratando de hacer sentido común en la gente de que quienes cobran planes no trabajan. El otro día vi una entrevista en A24 donde el periodista tenía como mandato hacer pisar el palito a las beneficiarias de subsidios sociales. Esa era la idea de la entrevista, tenía que buscar a alguien que dijera que no trabajaba. Bueno, toda esta idea, que es totalmente lo contrario de lo que sucede, lo que sucede es que se trabaja cada vez más y todos trabajamos, sin embargo, ganamos cada vez menos y se trabaja cada vez, hay más trabajos y trabajos no remunerados. Entonces yo creo que ahí diría, una, la discusión que los feminismos venían poniendo y que creo que eso es totalmente una posible, digamos, es muy posible que eso se revitalice como agencia de cambio. Y después pondría también la discusión de la economía popular y también me pondría a pensar qué luchas sindicales surgieron en la pandemia, porque también se invisibilizaron. A lo largo del mundo han aparecido formas novedosas de organización sindical. Pensemos en los trabajadores y trabajadoras de Amazon en Estados Unidos, de Mercado Libre. Hubo muchas luchas en la pandemia que sistemáticamente se encargaron de invisibilizar. Bueno, lo que estamos viendo ahora de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que también es imposible de pensarlo por fuera de la pandemia. Fueron esos mismos residentes que salíamos a aplaudir a las 7 de la tarde, los que ahora están en huelga hace 25 días. Entonces creo que hay muchos agentes de cambio y que me parece que la pandemia de alguna manera intentó clausurar eso y que es una tarea de nosotros, digamos, retomar esos vectores de politización del trabajo. Sí, yo creo que para identificar los agentes del cambio tendríamos primero que precisar cuál es el cambio que queremos, porque podemos cambiar para un lado o para el otro. Entonces, yo diría, bueno, el cambio, para mí el cambio sustancial es poner en cuestión la ética del trabajo, poner en cuestión esta meritocracia productivista, poner en cuestión las diferentes valorizaciones del trabajo. y así ese cambio, creo que ese cambio es posible en la medida en que haya personas que no nos conformemos con el mundo como funciona. Creo que el enojo y la indignación es un buen motor para el cambio y creo que las condiciones de vida nos llevan a estar enojades, aunque también pueden ser muy paralizantes, las condiciones extremas, como lo fue la propia pandemia, donde teníamos justamente miedo hasta de salir a la calle. Yo creo que hoy a mí me parece que los agentes más vigorizantes de cambio son los movimientos más cuestionadores, los feminismos, para mí claramente, las formas de organización alternativa, la economía social solidaria popular, como decía Lucy, y yo creo que también el movimiento ecologista es un motor de cambio que también se vincula con la discusión de los trabajos, de los trabajos que sirven para avanzar en la sostenibilidad de la vida de aquellos que por el contrario, que sus actividades básicamente producen un daño cada vez más irreparable para el entorno en el que vivimos. Creo que son básicamente los movimientos disruptivos, los movimientos que ponen en cuestión los valores fundamentales en los que está arraigada esta ética del trabajo y esta mirada meritocrática sobre las actividades que hacemos las personas. Bien, bueno, vamos a traer la voz ahora de Alcira Argumedo, socióloga, investigadora, política y docente, con quien hemos reflexionado muchísimo a lo largo de la pandemia hasta el año 2021 que falleció. Vamos a escuchar un audio de ella. Y esta es la clave de una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. ¿Qué fue? Que en los últimos 40 años la globalización neoliberal generó un proceso acelerado o un crecimiento exponencial de la pobreza, la indigencia, el desempleo, la precarización laboral y un crecimiento igualmente exponencial de la concentración y polarización de la riqueza. Y esto está generando una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, porque el 20% más rico de la población mundial, que son estos grupos económicos, económicos financieros concentrados, más las clases acomodadas en los distintos países, es un mercado excesivamente chico para este salto cualitativo de la productividad, la presencia de China en el mercado mundial, etcétera, etcétera. Bien, a partir de esto nos preguntábamos algunas cosas. Primero, hablando de la perspectiva futuro, juguemos un poco a la futurología, si es que podemos. Pensando un poco lo que trae Alcira en el audio, pero también agrego esto que veníamos hablando, como más cercano a la post-pandemia, más cercano a la actualidad, esta idea de que trabajamos un montón y cada vez nos alcanza menos. O sea, se supone que hay una ecuación ahí que no nos está funcionando. Entonces, pensar la perspectiva de futuro en el trabajo asalariado y con las características que está adoptando hoy el trabajo. Sí, a mí me parece que Alcira nos trae algo que es un signo muy evidente de este tiempo, que es la desigualdad, la enorme desigualdad. Los estudios que hay sobre desigualdad en el mundo, lo que muestran claramente es cómo se va ampliando la brecha entre lo que el capital se apropia del producido y lo que se apropia del salario, y cómo la participación del salario, entendido en términos amplios, en las remuneraciones del trabajo, va perdiendo cada vez más participación. Y esto se asocia, yo creo que el proceso de profundización de las desigualdades está asociado a también a la forma o al papel que están jugando los Estados. Los Estados en algún tiempo cumplieron una función de justamente arbitrar esta disparidad de poder entre el capital y el trabajo, sirvieron a redistribuir ciertos bienes sociales con mucha heterogeneidad en el mundo, obviamente, e incluso dentro de los países. Pero cada vez más los Estados y las instituciones van siendo cooptadas por estos intereses privilegiados, y hablamos de la captura corporativa del Estado para dar cuenta de cómo los Estados cada vez se van volviendo menos garantes de los derechos más básicos, del derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, y se van volviendo garantes del ambiente que facilite negocios al sector privado, negocios a estas grandes empresas transnacionales que Alcira mencionaba como esos sectores privilegiados. Y esto se suma al proceso de financiamiento del Estado y al corrimiento del Estado en la provisión de bienes y servicios para la sostenibilidad de la vida. Entonces cuando se da simultáneamente este proceso de retiro del Estado, por lo tanto mercantilización de la vida, porque lo que antes se recibía como garantía de un derecho, hoy se tiene que adquirir en el mercado. Cuando eso se da simultáneamente este proceso de pérdida de poder adquisitivo de los ingresos laborales, aparece lo que a mí me parece es el actor clave de estos tiempos que es la deuda. De lo que obviamente no voy a hablar yo teniendo a Lucy al lado, pero la sobrevivencia de las personas hoy está mediada por el endeudamiento y ese es un proceso que se profundiza y al proceso de endeudamiento lo podemos vincular con lo que estuvimos, con las palabras claves que convocan hoy. La deuda es un agente de disciplinamiento, lo podemos asociar con el miedo, la deuda es un motor del cansancio, los estudios sobre el endeudamiento de los hogares muestran cómo las personas estas figuras de estirar la plata, de trabajo para pagar la deuda, me parece que aparece muy vinculado todos estos elementos que estábamos mencionando, pero yo creo que sobre esto tiene que hablar básicamente Lucy, que es quien nos ha venido iluminando sobre el tema todo este tiempo. No, yo creo que tomando lo que decía el CIRA, bueno, primero la pandemia fue una gran concentración, aumentaron todos los índices de desigualdad y yo diría que por un lado digo, cada vez hay más mecanismos extractivos que no necesitan el salario como mediador, como formas de extracción directa de lo que hacemos que no necesitan que estemos asalariados, o sea, por ejemplo, cuando una tenía que decir cómo era la estructura de la explotación en la década de los 60, bueno, tenías un patrón, trabajabas, trabajabas de más y ese patrón se quedaba con una parte de tu trabajo. Bueno, ahora estamos todo el día trabajando, no necesariamente tenemos un patrón en una fábrica, tenemos, no sé, sí, el algoritmo, hacemos 15 consultorías, pero ¿cuáles son esos mecanismos de extracción que crecieron en la pandemia? Bueno, por un lado la renta inmobiliaria, hoy una parte cada vez más amplia del ingreso se destina a pagar vivienda. Después tenemos mecanismos directos de extracción de lo que hacemos que no necesitan el salario, las plataformas, bueno, el endeudamiento, como decía Corina, hoy no hace falta tener un salario para estar endeudada, hay un montón de empresas que se dedican a extraer renta de lo que hacemos más allá de si estamos asalariadas o no y entonces vemos que hay una, esos son los sectores paradójicamente los que más crecieron en la pandemia, bueno, las empresas alimenticias, las empresas alimentarias que aprovecharon la situación de la pandemia para encarecer los alimentos, entonces son estos sectores concentrados de la economía los que se quedan cada vez con una parte cada vez más grande de lo que hacemos más allá de si tenemos salario o no y eso nos plantea desafíos políticos porque tenemos que dar luchas contra enemigos que muchas veces son invisibles y nos tenemos que agrupar en relación a formas de explotación sobre las que no estamos acostumbradas, por ejemplo el endeudamiento, cómo nos agrupamos para contrarrestar y confrontar ese mecanismo de extracción directa o, bueno, algo que están haciendo los compañeros y las compañeras de inquilinos agrupados que están dando una batalla muy importante en términos de organizar ese conflicto contra la extracción de renta de los propietarios y las propietarias, pero me parece que son esos mecanismos que los que explican también cómo esa concentración de la economía se da también a partir de nuestro cansancio, a partir también de la destrucción de los territorios, como decía Corina, no por casualidad hubo incendios en todo el país en la pandemia, o sea, se aprovechó la situación de la pandemia para correr la frontera extractiva en muchas de las actividades y entonces hay un avance muy importante, hay un avance de estos sectores que además ahora también se apoyan en formas políticas de ultraderecha que se dio durante la pandemia y que nos plantea muchos desafíos políticos, porque pareciera que están avanzando con todo, no alcanza nada, nada es suficiente, el salario en Argentina nunca se dio, hace 7 años que cae el salario, 7 años, o sea, se está consolidando políticamente una situación que nunca se había podido consolidar en Argentina, en la democracia, 7 años de caída del salario, entonces nos plantea muchos desafíos políticos, pero claramente tiene que ver con esto que decía Alcira, que es la economía se concentra y esa concentración arriba implica cuerpos cansados, implica territorios destruidos, implica que trabajemos más por menos dinero, en peores condiciones, con estados desfinanciados, como decía Corina, y yo diría que ahí obviamente el centro de esto tiene que ver con el capital financiero, tanto en términos del endeudamiento externo como el endeudamiento de la vida cotidiana, es la deuda digamos la que organiza que destinemos digamos que se consolidiga un modelo extractivo en Argentina para conseguir divisas para pagar esa deuda, que no se puedan aumentar los salarios porque hay una restricción de déficit fiscal en el acuerdo con el fondo, que no se puede emitir, que tenga que haber un nivel de reservas que asegure el repago de la deuda y bueno hay un montón de otros mecanismos como por ejemplo que no sé si da el tiempo o la idea pero bueno por ejemplo el otro día yo pensaba que en este momento en Argentina hay 6 billones de pesos en LELICS que son bonos emitidos por el Estado para absorber dinero para que los bancos no se vayan al dólar y saben cómo se llama eso se llama pasivos no remunerados y yo decía bueno esos pasivos no remunerados atentan contra las activas no remuneradas lo voy a escribir en algún lado en algún momento pero es realmente muy impresionante que en este momento está funcionando la economía para asegurar la ganancia financiera de los bancos el repago del fondo monetario y de los acreedores digamos y eso es el corazón de lo que explica nuestro cansancio bueno quiero decir que igual dijeron todo básicamente pero una cosa que pensaba mientras hablaban era también no solo la cuestión de qué es lo que está pasando sino también cómo los discursos funcionan en pos a eso que está pasando ¿no? ¿a qué me refiero con esto? la hiperviralización de la información que tenemos hoy en día y los movimientos de derecha que se aprovechan de esa hiperviralización cómo muchas veces la culpa de que la economía esté mal la culpa de que la ecología esté mal la culpa de que todos esos derechos que nos están quitando termina siendo de las personas más vulneradas cómo los discursos y en especial los discursos en medio siempre llevan a que es culpa de los planes sociales es culpa de por ejemplo como dijo creo que fue Granata ya no me acuerdo quién lo dijo creo que fue Granata de que las personas trans cubran un sueldo por ser trans eso se dijo en el programa de Carmen Barbieri creo que fue perdón no me acuerdo pero creo que fue en ese o lo mismo con la ecología pasa exactamente lo mismo ¿de quién es la culpa? de nosotros que no reciclamos no es culpa de las grandes empresas que no están generando procesos más ecológicos en sus producciones entonces un poco también me hace pensar en esto no solo que están viniendo por todo y que nos están atacando directamente sino que encima están convenciendo a las mismas personas que están sufriendo todo eso que los culpables son otras personas que son personas de su mismo de su mismo estatus social de su mismo pueblo entonces no solo que nos nada nos están quitando todo básicamente y que las lógicas del trabajo son cada vez más difíciles de pelear sino que encima tenés que pelear contra tu vecina o vecino porque piensa que vos por cobrar un plan social o por ser una persona trans le estás quitando plata o le estás quitando derechos entonces me parece que también es un poco pensarlo desde ese lado ¿no? Sumo a lo que decías vos hoy había un título en crónica que era jubilados versus planes porque está como la idea de que si se recortaran los planes habría dinero para para los jubilados fue un título de dos horas así llegué acá enojades y cansades enojades y cansades de este mundo básicamente un poco una de las preguntas que también convocan a este ciclo de charlas no hacían preguntar sobre esta otra frase volver a la normalidad no significa nada es un poco la reflexión y para seguir sumando a eso vamos a escuchar un audio de Bifo Berardi escritor, filósofo y activista italiano hay un frenético intento de crisis social y ambiental no solo volver a la normalidad no es una buena estrategia una buena intención una buena formulación del problema no solo es mala sobre todo es imposible volver a la normalidad ahora no significa nada hay algo de la frase de Bifo que nos hace pensar en bueno la pandemia cambió todo y a su vez esto que decíamos antes de pareciera que no cambió nada porque seguimos explotades seguimos cansades cada vez peor ¿qué pasa entonces con este enojo que también mencionábamos ¿por qué no lo estamos sacando para afuera? ¿no? ¿o por qué las luchas que también mencionábamos acá en esta charla son todas dispersas y no las unificamos? ¿qué es lo que nos falta ahí como clase trabajadora para ir a romperlo todo básicamente? bueno arranco yo ya que terminé antes primero pensar un poco bueno ¿qué es la normalidad? ¿no es cierto? ¿a qué nos referimos con normalidad? la normalidad es por ejemplo la falta de derechos laborales en un montón de trabajos la normalidad es la discriminación en la calle en los espacios educativos en los espacios laborales la normalidad es que el 90% de las compañeras trans por ejemplo se dedican al trabajo sexual hay también una cuestión de bueno ¿qué hablamos de normalidad? ¿y por qué también es ese énfasis ¿no? en volver a esa normalidad porque ¿a quién beneficia esa normalidad también? la normalidad es la hegemonía la normalidad es todas esas empresas dueñas del capital y que nos explotan y que nos sacan todo lo que tenemos y cómo también ese intento de ser normales también es lo que nos lleva a no no seguir luchando justamente por mejorar esas cosas esas condiciones porque si ya bueno la normalidad es así las cosas son así esto es lo que está ¿para qué lo quiero cambiar? siempre fue así toda la vida fue así siempre está ese discurso toda la vida fue así ustedes vinieron a romper ¿no? ustedes son quienes quieren cambiar las cosas ¿para qué? si no es necesario si estábamos bien así y no justamente estaban bien quienes tenían alguna especie de privilegio quienes tenían un montón de oportunidades privilegios de todo tipo ¿no? privilegios de clase privilegios de etnia privilegios de género privilegios de personas cis hacia personas trans privilegios también sobre personas de distintas sexualidades entonces me hace pensar en si nosotros pensamos en la normalidad como el status quo y como lo que tiene que ser ¿en qué momento deja de ser así? ¿en qué momento empezamos a darle derechos a quienes le faltaron históricamente? ¿en qué momento está la reparación histórica y en qué momento hay un cambio? y las cosas son mejores porque si no yo a veces me imagino nuestro mundo yendo a una de esas historias de cyberpunk ¿no? donde todo está muy mal la gente es mitad máquina se cagan a tiros en todos lados como toda una situación cada vez peor donde terminamos comercializando los cuerpos de quienes más vulnerables están que ya está pasando y que cada vez se está agravando más porque esos cuerpos que ya son vulnerables son cada vez más explotados en especial cuando hablamos de los cuidados cuando hablamos de las feminidades sobre todo pero un poco vamos a pensar ¿quién cuida por ejemplo a las personas transmayores? ¿existen personas transmayores? la mayoría de las personas transmayores no tienen familia porque o sea tienen familia elegida compañeras que se fueron haciendo en el día a día pero la familia sanguínea biológica ponele la mayoría no la tiene entonces ¿quién cuida a esas personas? si es que llegan a una vejez porque la mayoría no llega entonces incluso hace relativamente poco vi una noticia de un grupo de mujeres trans creo que era en Santa Fe que son cuidadoras de personas mayores y que estaban intentando formar un asilo para mujeres transmayores porque también pasa eso eso es lo mismo con la reparación histórica la mayoría de las personas transmayores nunca tuvo un trabajo formal entonces no tiene una jubilación y tiene que seguir trabajando hasta el último día de sus vidas o morir de hambre porque es lo único que queda entonces si ya la normalidad es esa porque ya viene pasando hace 50 100 años ¿en qué momento lo cambiamos? ¿en qué momento empieza a haber igualdad de derechos para todas las personas más allá de etnia más allá de clase más allá de género entonces sí realmente es eso volver a la normalidad no sirve no importa no significa nada yo creo que pasamos como distintos momentos ¿no? yo recuerdo cuando estábamos al principio de la pandemia todavía encerrades y sentíamos que nos había afectado y nos había hecho reflexionar sobre la vida que teníamos y decíamos no de esta vamos a salir diferentes después eso se pasó ¿no? y empezamos o se empezó a hablar de bueno de la vuelta a la normalidad y cuando empezamos a salir y ahora que podemos autopercibirnos en la pospandemia es peor que antes desde mi punto de vista es peor que antes no solamente por las desigualdades como lo planteaba el audio de Alcira es peor es peor que antes también porque hay una revitalización de formas políticas y de valores que pensábamos que habían quedado en el pasado o sea la restauración conservadora la restauración fascista es una cosa que me parece nos lleva a la primera palabra ¿no? al miedo a mí me da terror me da más que miedo y creo que la pregunta que ustedes nos traían ¿por qué frente a esto estamos tan disperses? ¿por qué nos cuesta? bueno creo que nos cuesta por todo lo que venimos hablando porque tenemos miedo porque estamos cansadas porque las condiciones materiales de ellas se han vuelto cada vez más penosas y porque el poder opera muy hábilmente en 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 dispersar mismo estas nuevas formas de trabajo remunerado de las que hablábamos conspiran contra la organización cuando vos trabajás en tu casa aislada bueno organizarte en la lógica sindical de la antigua normalidad es cada vez más difícil ¿no? entonces me parece que estamos frente a un enorme desafío de recrear las formas de lucha de recrear las formas de organización y de ahí creo que de nuevo ¿no? los feminismos los movimientos ecologistas nos enseñan y y y y los movimientos populares los movimientos en los territorios que han ido construyendo en el medio de la de las más terribles adversidades ¿no? sí yo este coincido con mis dos compañeros en 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 la respuesta primero la el cuestionamiento a la normalidad que hacía el compañero y y lo que decía Corina como los factores que que atentan contra la posibilidad de organizarnos yo agregaría dos cositas por un lado por un lado obviamente lo que lo que ya dijimos en la en la primera vuelta que ahora también lo lo volví a decir Cori que es un poco que digamos todo todo esto que estamos mapeando y diagnosticando como nuevas formas del trabajo nuevas maneras de extracción de nuestro tiempo es este o sea si yo digo a veces me imagino si yo estuviera en un helicóptero mirando desde arriba lo que vería es es una una lucha por el tiempo y si vos este si una se pone a indagar en sus propias organizaciones no hace falta hacer ninguna encuesta nacional digamos por qué no te podés juntar y porque ahora agarré otro trabajo y ahora ya está el tiempo que le dábamos a la reunión para caracterizar la coyuntura estoy en el Gmail es así y eso a nivel es transversal una compañera que está bueno que están sosteniendo los comedores que no tienen tiempo digamos incluso te lo digo por también como pasó en la organización feminista también que hoy en día está muy complicado movilizar o sea es muy complicado tomarse la sube agarrar la sube salir de la 31 y venirse a congreso a una actividad feminista no alcanza salir de tu casa sale un mil pesos mil pesos porque te la sube te comes un sándwich digamos hoy mil pesos es asomar la cabeza y eso es una cosa muy concreta como decía Cori una realidad material que digamos disputa concretamente el tiempo de la organización política y la otra cosa que me gustaba pensar que es un poco algo que ya vienen trabajando varios compañeros y compañeras que también es esta idea también de abrir un poco el imaginario sobre lo que nosotras entendemos o tenemos como idea de protesta social por ejemplo cuando hay esas bueno una comparación que nos viene a la cabeza muy recurrentemente que es bueno que onda está todo peor que en el 2001 pero no pasa nada bueno creo que por un lado todo esto que estamos diciendo bueno ahora hay más trabajo por ejemplo la tasa de desocupación es mucho más baja que la que era en el 2001 hay un montón de otras formas de trabajo por lo tanto la gente está ocupada pero ganando miseria hay mucho más endeudamiento porque toda la expansión de toda esta este digamos esta arquitectura institucional financiera que ahora se dedica a endeudar a los sectores populares es algo que surgió en las últimas décadas en la última década y media entonces no estaba en el 2001 pero además la otra la otra que vienen trabajando bueno compañeros como los chicos de Juguetes Perdidos pero que también lo usan varios más y varias es esta idea de que hay que cambiar el imaginario sobre cómo pensamos que se da la protesta social o cómo se dan los estallidos que antes que ser estallidos callejeros son implosiones domésticas lo que sucede crece el nivel de violencia en las casas crece el nivel de violencia en el barrio crece la violencia social obviamente la violencia de género está en el centro pero eso que no vemos como necesariamente como protestas en el centro digamos está apareciendo como micro estallidos en la vida cotidiana pero igualmente hay protestas y tenemos que también hablar de ellas que bueno nos están planteando que hay una hay un sector que está bueno por ejemplo el jueves estuvo toda la 9 de julio cortada por la unidad piquetera pero al mismo tiempo hay otro sector que digamos que no hace la lectura de que es el momento de digamos de cortar la calle o de salir a denunciar esa política digamos creo que hay un bueno eso digamos que está sucediendo todo al mismo tiempo está sucediendo todo al mismo tiempo y que hoy digamos el desafío el desafío para organizar para organizarse contra esto es es un desafío muy difícil digamos por todas estas condiciones que decimos pero no imposible porque vuelvo a remarcar hay sectores que se están organizando y produciendo innovaciones políticas alrededor del mundo y bueno estamos en una región donde hubo muchos estallidos también a veces se nos pareciera que siempre nos viene la sensación de que es el fin de la historia que vamos a estar todo el tiempo trabajando en tres lugares distintos pero pensemos que hace dos años hubo un estallido en Chile que hubo un paro en Ecuador que duró días y días que hubo un paro en Colombia que acaba de perder Bolsonaro aún con todos estos mecanismos que estamos describiendo acaba de perder Bolsonaro así que creo que tenemos que también saber que estamos en una región donde donde digamos la historia siempre está abierta entonces hay que hacer algún esfuerzo más de diagnóstico pero que no que por ahí nos lleve a la depresión me lo digo a mí misma gracias por eso a llorar bueno ya nos estamos acercando al cierre de esta parte de la jornada les agradecemos muchísimo por hacerse el tiempo de estar acá con nosotros compartiendo estas reflexiones acerca del trabajo les invitamos a todes a que se queden un rato en la casa porque ahora nos vamos a ir hacia el estudio para continuar con la última parte de estas charlas y de esta jornada sumando la palabra incertidumbre a todas estas cuestiones que venimos charlando de nuevo muchas gracias recordamos así lo último que los audios que estuvimos escuchando formaron parte del aire de nuestra radio y de las reflexiones que venimos haciendo pandemia post pandemia y las que seguiremos haciendo invitamos siempre acá a les compañeres y a todes a seguir charlando y pensando muchas gracias gracias